Perdido sin fe, sin Dios, sin hogar Buscando un amigo, en quien pudiera yo confiar Clamando al Señor, al sello mi voz El que es tan bueno, en mi no os oído Oyo mi clamor, y mi corazón lloro Lloro de felicidad Y nunca jamás volveré a vivir en la soledad Y mi corazón lloro Lloro de felicidad Y nunca jamás volveré a vivir en la soledad Y nunca jamás volveré a vivir en la soledad Porque hay notado mundo lleno de paz Perdido sin fe, sin Dios, sin hogar Buscando un amigo, en quien pudiera yo confiar Clamando al Señor, al sello mi voz El que es tan bueno, en mi no os oído Oyo mi clamor, y mi corazón lloro Lloro de felicidad Y nunca jamás volveré a vivir en la soledad Y mi corazón lloro Lloro de felicidad Y nunca jamás volveré a vivir en la soledad Porque aquí he encontrado un Señor Un mundo lleno de paz ¡Gloria sea tu nombre!